Bueno, pues como veis, lo que os decía, pues ninguno quiere llegar en segundo. Bueno, bueno, pues vamos a por ellos. Dale ahí. Bueno, ahora lo recomiendo también de Tavavera, de Tudia Tavavera, con el número 18, Tango Bocimia, y bueno, de momento no puedo coger más nombres. Vamos a ocho vueltas, chicos. Vamos a ocho vueltas de tiempo, vamos, fenomenal. Así que estamos por terminar. No nos podemos entretener, pero no vamos mal, pero tampoco nos podemos entretener. No sea que se nos eche el tiempo encima. Con el 18 y el 13, el 18 Jacobo, el 13 Vicente, y ahí tenemos al 15. Javier Cañada sigue en primer lugar, en segundo lugar Álvaro Rizzo. Animaros, jóvenes, podemos formar conductores, podemos formar pilotos, pilotos de carreras, no pilotos a las calles. Eso hay otra formación. Bueno, pues ahí tenemos al número 15, que es Marta, Marta Fernández. Estamos a falta de cinco vueltas. Emocionante, fenomenal. Y estamos a la espera ya de riesgo, evitamos peligro. Ahí se ha quedado un coche parado. El número no me ha llegado a Marta. Me parece que ha sido Marta que ha quedado parada en aquella recta. Vale, a ver, atentos, atentos, Dani. Bueno, bueno, bueno. Ahí, bueno. A ver, voces, Marian, Ángel. Ir preparando a División 1. Ir preparando a División 1, que estamos a la... Cuatro vueltas nos faltan. Cuatro vueltas. Todo muy bien, para darnos cuenta de la importancia que tiene este evento. Si hay que apoyarle o no hay que apoyarle. Me alegra muchísimo que hayas estado ahí. Mucho, de verdad. Lo mismo que con otros deportes que se hacen en Consuegra. Pero fijaros qué espectáculo, qué cantidad de público es donde se está realizando la prueba. Bueno, pues repito, otras empresas privadas, como son Avilautos, Saluda Zone, Raúl Calderobis, Transporte, Asociación de San Cristóbal, Raúl Núñez, vamos a ver si no ocurre nada raro. Va a los corredores, Motoresport, Academia Éxito, Motos José, Transporter Fernando de Arriba, Ignacio Oxígeno, Autoscuela La Mancha, Alberto Bellido, no es lo mismo estar en Autoscuela La Mancha que ser la mancha de la autoscuela, no es lo mismo. Alberto Bellido, de Coraco, Aluminio Solvic, Bardón de Luis, Furlus, Thermotez y ya os digo, a vosotros público, que sois los que... Porque como os decía anteriormente, esto conlleva unos gastos y un sacrificio bastante importante para llegar a hacer esto, a hacer el espectáculo que estamos viendo. Bueno, pues, para de un momento a otro, para de un momento a otro, que se vayan preparando los de División 1.